Venga, venga, con toda la mancha aquí todo, con toda la mancha, con toda la mancha Con toda la mancha de este lado por favor Venga, 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 venga Por este lado por favor Ya se me queda ahí Para Pepe Bendito Se me queda ahí bailando, sí Bájalo Estoy convencido que nadie me quiere Por eso me marcho de este mundo cruel A nadie le importa si vivo o si muero A nadie le importa si no volveré Con el aguardiente metido en el bar Voy contra corriente sin tu compasión Ese lado oscuro del destino cruel He dado a la copa y a la perdición Tú tienes la culpa de mi mala racha Mi linda muchacha, mi cariño infiel Ahora me despido, adiós mi adorada Mi linda muchacha, mi cariño infiel Y las manos arriba Con la manita van arriba, van arriba, van arriba Y estoy convencido que ya nadie me quiere Por eso hoy me marcho en busca de mi felicidad Estoy convencido que nadie me quiere Por eso me marcho de este mundo cruel A nadie le importa si vivo o si muero A nadie le importa si no volveré Con el aguardiente metido en el bar Voy contra corriente sin tu compasión Ese lado oscuro del destino cruel He dado a la copa y a la perdición Y tú tienes la culpa de mi mala racha Mi linda muchacha, mi cariño infiel Ahora me despido, adiós mi adorada Mi linda muchacha, mi cariño infiel Para William Santos, el abogado Y esa Para Joselito Macundo Y la gente Chifailú Mi promoción Franklin también Jugando clásico de recuerdo Para los amigos de Chifailú Para Dolmer